Estados Unidos, la Kellogg's Company anunció la retirada voluntaria de algunas cajas de sus cereales Honey Smacks distribuidas en Estados Unidos, después de que 73 personas se infectaran de salmonella en 31 estados del país. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos dieron a conocer que la mayoría de los casos e esta bacteria en productos Kellogg's se dieron en California, Massachusetts, Nueva York y Pensilvania. Kellogg retira cajas de cereal por posible salmonella. Foto ilustrativa, PX NIO La retirada afecta a los envases de 15,3 onzas con el código UPS 380000039103 y a los envases de 23 onzas con el código 380000014810. Ambas tienen fechas de consumo preferente del 14 de junio de 2018 al 14 de junio de 2019. Se recomienda a los consumidores que los hayan adquirido que tiren los cereales y se pongan en contacto con Kellogg para solicitar un reembolso. La salmonella suele causar fiebre, diarrea, náusea, vómitos y dolor abdominal, en esta nota, Estados Unidos Kellogg's Salmonella.